La semana ha ido realmente bien, estoy muy satisfecho del trabajo de todos los jugadores. Muy buen nivel defensivo y muy buen nivel de intensidad. Estoy contento, porque hay otras semanas en las que sales con ciertas dudas y este, pero no ha sido así. No hemos tenido casi ningún tipo de problema, salvo Carlos, que tuvo un golpe y tuvo que dejar de entrenar un día. Carlos Toledo no hemos tenido ninguna incidencia, cada vez más metido en el equipo Richard y en líneas generales estoy bastante satisfecho. Y en cuanto a Samy, es un equipo que ya sabemos que ha sabido hacer las cosas bien. Si recordáis empezó haciendo un 6-0 en la Liga, fuimos nosotros justamente los que llegando allí rompimos la racha. Y a partir de ahí ha ido hacia abajo, pero hay veces que tienen jugadores de calidad. Ander Arruti está entre los mejores escoltas de la Liga. Mayer y Garret me parece que son una pareja interior de garantías. Si es cierto, Camarasas es un jugador con experiencia y que lo hace muy bien. Si es cierto que se ha ido a una de sus referencias, sobre todo ofensivas, que era Federico Uclerc, pero también es cierto que han fichado a Pauli, un fight y a Kunas, que me parece un jugador de muchísima calidad. Y ha estado yo creo en la órbita de varios equipos de led, no sé si incluso de led Boros, durante el verano. Y a mí me parece un jugador muy, muy interesante. No sé cómo estará en cuanto a hacerse con el ritmo del equipo, pero bueno, ahora mismo tienen tres o cuatro jugadores muy, muy importantes. ¿Y qué les ha pasado? No lo sé. ¿Usted ha ganado un partido de tres? Sí, es que estaban jugando a muy buen nivel. Yo los vi muy bien físicamente a esas alturas de temporada. Los primeros partidos los vi muy bien, un punto por encima de los demás a nivel físico. Y la verdad, no estoy dentro del equipo para saber lo que les ha pasado, pero me parece que si ya han hecho las cosas bien, pueden volver a hacerlas. Yo lo que no quiero es ningún tipo de relajación, ni que nuestra cabeza esté en Castellón, sino que tiene que estar en Summit, porque hay que ir paso a paso. Y esa ha sido la intención del cuerpo técnico entero durante toda la semana. ¿Habéis hablado de otra semana en el partido de la vida? Sí, claro, sí, no, me he vuelto a incidir en que bueno, que casi volvemos a cometer el error que cometimos contra Marín. Bueno, un poco ha ido mezcla de todo, pero no podemos permitirnos en estas alturas de la liga estar relajados, porque ahora mismo hasta el final son todos, como fíjense, son todos finales, todos los partidos son una final. Es intentar jugar un play-off para no jugar el play-off. Estos partidos. Bien, bueno, normal, llevaba 20-25 días donde no entrenaba con asiduidad, con un grupo, entonces eso no se le nota, ¿no? Pero bueno, él tiene un físico que le permite en poco tiempo ponerse a buen nivel. ¿A lo que ya está jugando los puntos defensivos? Sí, le tengo fe porque creo que nos puede dar cosas, nos puede dar un punto defensivo que es importante en la primera línea de defensa. Creo que tiene capacidad para crear con la bola en la mano a través del bloque directo, capaz de terminar penetraciones, capaz de doblar a grandes y pequeños. Bueno, creo que es un buen complemento para el equipo y yo le veo muy integrado a todos los niveles, tanto de juego como a nivel personal. Yo creo que es muy importante para que todo se acelere un poquito más. ¿Dónde crees tú, Julio, pincharlo? Pues por lo pronto, en casa contra nosotros, eso es lo que es. Ahí tiene que pinchar, desde luego esa es nuestra intención. Vamos a sacar primero Samy, salir del pabellón con buenas sensaciones, en el sentido de que hemos hecho bien el trabajo. Eso no significa ni ganar de mucho ni ganar de poco. Se trata de ganar y sentirse satisfecho del trabajo que ha hecho. Y luego afrontar una semana más corta, porque como sabéis jugamos viernes, con intensidad y sobre todo con la mentalidad ganadora de ir a una cancha complicada. Pero bueno, lo que quiero es que salgamos convencidos cuando en cuanto nos mantemos. Hay una conversación con una curiosidad respecto a lo de Richard. ¿Al final un tipo de conversación con José Marcos y Guillermo totales? ¿Deja que es claro que el papel que va a seguir teniendo? No, yo he hablado con Richard para que él supiera lo que yo quiero de él. Y Guillermo y José, que son muy listos, en cuanto han tenido dos entrenamientos, han visto lo que yo quería. Desde un jugador más, a lo mejor que se puede jugar con un base, con dos, con un base de carga de escolta. Hay múltiples ejemplos en casi todos los equipos y en casi todas las categorías. Entonces, ellos lo han entendido muy bien. Es más, yo creo que tanto José como Guillermo se sentirán mucho más a gusto y más arropados con alguien que sea capaz de asumir sus funciones en un momento determinado, cuando se aprieten, cuando aprieten la defensa y no tener siempre el peso de la responsabilidad. Yo creo que les vendrá bien a los otros. ¿Te dirá que en el mejor momento, con el equipo en la mejor posición posible, te da miedo que el equipo pueda fallar? No, miedo no. Creo que hay gente que ya ha vivido circunstancias parecidas, hay gente que no. Hay gente que todavía no han vivido el sentir la responsabilidad, ahora ya, de intentar una meta muy ambiciosa. Si al principio de temporada decíamos que, bueno, que podía pasar, que teníamos plantilla, que creíamos y que ojalá pudiéramos estar lo más arriba posible, aunque quedan ahora muchas jornadas, ahora nos sentimos un poco con el peso de que podemos conseguirlo. Hay gente que ya ha soportado ese peso y le resulta más fácil y hay gente joven que seguramente le cueste más, anímicamente, a nivel mental, ¿no? De cada día tener casi la obligación de ganar y que cuando se pongan las cosas duras, demostra personalidad. Pero bueno, eso es parte del aprendizaje del equipo y del propio jugador, ¿no? Y yo espero que los que ya hemos vivido estas situaciones sepamos hacerles ver al resto que, bueno, que estamos capacitados y que podemos hacerlo. ¿Qué hay que hacer para ganarle al Sánchez? Hay humor, hay humor, voy a pensar en humor. Bien, el... Bueno, yo creo que va a haber... ¿Qué partido ves? Vamos, yo veo... Yo creo que defensivamente nosotros tenemos que estar a un nivel de intensidad grande para poder ganarle. No creo que nosotros, ni ningún equipo de la liga, en salvo raras excepciones, pueda salir a ninguna cancha diciendo, bueno, voy a... No voy a jugar a un tanto por ciento alto, me estoy reservando para el siguiente partido. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros tenemos que salir al 120% para ganar a Sánchez porque a las pruebas me remito. Hay dos partidos que nos han complicado la vida, equipos que están más abajo en la diversificación. ¿Qué significan? Que, bueno, que nuestra base de nuestros juegos es el trabajo y el sacrificio. Y cuando hemos estado atrás bien, con intensidad, nos ha resultado mucho más fácil jugar en ataque, ¿no? Que yo creo que un poco va a ser la clave de este partido. No relajarse y estar haciendo un trabajo como si ya jugara contra Castellón. Porque no hay que olvidar que es que este partido tiene el mismo valor que el que pueda en la hipolética victoria en Castellón. Así que es así. ¿Y que te falta una obsesión de volver con el texto a la Bicoló de Castellón? No, es un sueño. Ojalá pudiera hacerlo. Ojalá estamos en el camino. Vamos a ver si somos capaces de estar hasta el final en la pelea. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Si todo el mundo habla de una magnífica temporada de Castellón, de la misma... Del mismo modo podemos hablar de una magnífica temporada de Castellón, de Alicante. Lo va a bajar así. Sí es cierto que yo creo que va a haber equipos que se van a sumar. Creo que hay equipos que están en el medio de la tabla que todavía pueden dar sustos. Y pueden dar sustos en play-offs. Porque los play-offs dependen también mucho de cómo llegues, de lesionados, de dinámicas ganadoras. Bueno, yo creo que puede haber sorpresas. Y lo importante es que estamos en el grupo que todavía aspira a ser primero. Eso es lo que más. ¿Y si queda el play-off no llega como primero? ¿El detalle es grande? ¿Se nota sueldo? ¿Qué mejor es el tema económico? El tema económico es vital. Primero, porque suele ser deficitario para cualquier club, un play-off. Por viajes, por derechos de arbitraje, todo es deficitario. Ahora, solo puede subir uno. El resto tendrá que jugar play-off. Y lo que sí hay que estar preparado es por si no consigues leer esa primera plaza, estar mentalmente lo suficientemente fuerte para aportar el play-off con garantía. Con garantía, nosotros el año pasado lo hicimos bien. Creo que si hubiéramos, estuvimos en el quinto partido perdiendo con Prat, si hubiéramos pasado, para mí era más fácil el play-off contra Palma que contra Prat, pero no pudo ser. Nos quedamos en el camino. Ojalá demos un pasito más este. ¿Alguien más? Fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso. El tabellón y Zander, el daño nuevo, no. No es el mejor oficio.